¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a mostrar un módulo de Python que va a servir para visualizar de forma muy rápida las relaciones que pudieran existir entre datos. Bueno, para esto vamos a utilizar una página que se llama Kaggle. En esta página ustedes van a poder descargar archivos o bases de datos de una infinidad de temas. En especial seleccionamos para mostrarles a ustedes cómo funciona Seaborn la venta de videojuegos. Vamos a tener alrededor de 16.500 registros y esto con Seaborn se va a hacer en un 2x3. Los campos que incluye nuestra base de datos, nuestro, vamos a decirlo así, más o menos que una base de datos, es solamente un archivo CSV que son valores separados por comas. Ustedes este tipo de archivos lo pueden abrir sin ningún problema en una hoja de cálculo, nada más para asegurarse de cómo están acomodadas las columnas, si el nombre está correcto, etc. Entonces les vamos a dejar en la parte inferior de la pantalla la liga a esta base de datos por si ustedes quieren utilizarla igual que nosotros o también si quieren explorar más de Kaggle. Entonces, pues bueno, miren, una parte muy importante es que viene en la descripción de cada una de las columnas. Así que con todo y esto, pues ya nada más es cuestión de que ustedes ese archivo CSV lo pongan en la misma carpeta en la que va a estar su código. Muy bien, ahora sí, viene la parte del código que es muy pequeñito, poquitas líneas y con esto van a ver lo que podemos lograr. Entonces, empezamos importando Seaborn. Seaborn ya viene, si ustedes instalaron Spider a través de Anaconda, ya está ahí, ya no hay necesidad de hacer algo más. Entonces simplemente hay que escribir así, import Seaborn as SNS, que es como lo van a ver normalmente que está mandado llamar, es la abreviatura estándar. Y también vamos a utilizar Pandas para poder manipular el archivo CSV. Entonces aquí, Pandas as PD. Muy bien, a continuación vamos a importar justamente ese archivo y le vamos a dar el nombre de datos. PD, que esto ya es de Pandas, read. Y aquí tenemos la parte complementaria, la instrucción, que es read-csv y mandamos llamar el nombre del archivo. Bueno, lo mandamos llamar el archivo con su nombre y le vamos a poner aquí bg-sales, que así es como lo descargamos. Muy bien. Y también pues vamos a aprovechar de todo ese cúmulo o varias columnas que tenemos en el archivo, pues vamos a seleccionar solamente algunas para poder manipularlas o poder observar las interacciones que hay. Como les decía aquí, nosotros ya lo tenemos en LibreOffice y pueden revisar cómo están acomodadas las columnas y el número de archivos. Entonces nos vamos hasta acá arriba. Y también algo muy recomendable, bueno, si ustedes quieren tener todavía más cuidado, ya nada más es cuestión de copiar y pegar exactamente cómo están los nombres de las columnas en su archivo. Miren, por ejemplo aquí vamos a empezar, le vamos a poner, a crear otro, como les diré, como una selección de datos. Le vamos a dar el nombre de nuevo y va a depender de datos. Aquí vamos a poner dos corchetes cuadrados y de aquí vamos a seleccionar lo que nosotros queremos. Por ejemplo, uno de los nombres de las columnas es el del género, el tipo de videojuego. Y también otro que es el de las ventas globales, que se llama Global Sales. Aquí recuerden, tiene que estar idéntico, tanto mayúsculas, minúsculas, que si hay un, ¿cómo se llama? Un guión intermedio o bajo, también eso debemos de cuidar. Muy bien, y aquí la otra es las ventas en Japón, que es esta. Y por último tenemos las ventas en Estados Unidos. Comillas y listo. Bueno, entonces estas son las cuatro columnas que vamos a seleccionar de nuestro archivo, que se van a ir a una nueva selección, la vamos a llamar así, que es nuevo. Ahora sí, nada más nos queda escribir la instrucción, que va a ser G es igual, si lo quieren ver es G de gráfica, SNS, y el tipo de gráfica que vamos a utilizar es la de Pair Plot. Entonces aquí seleccionamos Pair Plot, y primero va el tipo, los datos que vamos a utilizar para esto es nuevo, el que acabamos de crear, el hue, eso del hue es la variable con la que nosotros, queremos relacionar los colores que se van a estar observando en la gráfica. Así que nuestra variable para este caso va a ser el género. Y después viene el tipo de colores o la paleta de colores que ustedes quieren utilizar. Vamos a escoger una que se llama Spectral. Y si ustedes quieren ver las paletas, pues les vamos a dejar esta página en la parte de abajo de la descripción del video, donde pueden seleccionar alguna de las paletas que se acomode mejor a su tipo de datos. Entonces, bueno, sí, creo que ya tenemos todo listo, nada más va a ser cuestión de correo. Otra cosa, de una vez vamos a hacerlo aquí, por si ustedes no lo tienen activado en Spider. La gráfica se puede visualizar aquí adentro de la consola, o también se puede abrir una nueva ventana donde ustedes pueden manejar mejor lo del zoom, ampliar o reducir el tamaño de los espacios que hay alrededor de las gráficas, etc. Es decir, una mejor visualización. Para esto, nos vamos a ir a la parte superior donde dice Herramientas, aquí en Preferencias. Y vamos a seleccionar la consola de iPython, que es la que estamos trabajando. Muy bien, en esta, en la pestaña donde dice Gráficos, tienen que, aquí donde dice Graphics Backend, van a seleccionar en Backend Automático. Porque si está inline, entonces siempre les van a aparecer las gráficas adentro de la consola. Entonces, nada más hay que revisar que esté ahí en automático para que se pueda abrir una nueva ventana. Entonces, sin más, pues lo corremos. Y si se fijan, aquí ya apareció de este lado una ventana. Aquí, si por ejemplo se empieza a tardar un poquito, pues no pasa nada. Nada más, bueno, en el caso de nosotros, al ampliarla, ya están los datos. Y si se fijan, aquí está, en este tipo de gráficos de Seaborn, lo que hace es mostrar las interacciones que puede haber. Por ejemplo, aquí las ventas de Japón contra las ventas globales. ¿Cuál es el juego que está destacando más? ¿Cuál es el tipo de género que se vende menos? Muy bien, pues aquí tenemos los tipos de género. Pero si ustedes quieren que se aprecie mejor esta leyenda, pues vamos a manipular justamente lo que les decía de los espacios. Entonces, si queremos reducir un poquito el espacio que ocupan las gráficas, nada más aquí donde dice Borders, le moví un poquito para el lado derecho para que haya más espacio. Porque la leyenda, si se fijan, de todas formas no se pierde mucho en cuestionar la visualización de los datos. Así que, pues eso es lo que podemos hacer. Aquí, por ejemplo, el género de deportes es el que destaca que está siempre en las ventas hacia arriba. Por ejemplo, en el caso de las ventas globales, aquí en esta estoy leyendo justamente ventas globales contra las ventas en Japón. Bueno, el que está arriba para el caso de las ventas globales, pues es justamente los videojuegos relacionados con deportes. Pero si quisiéramos comparar, por ejemplo, las ventas globales respecto a Japón. En Japón, el que va a estar vendiéndose mejor, pues es este del RPG o el juego de roles. Aquí está. Y bueno, pues así pueden observar las diferentes interacciones entre sus datos. También pueden guardar la gráfica. Aquí está, esta parte de aquí. Y, muy interesante, ustedes pueden jugar con las variables. Acuérdense, estas son las variables que nosotros vamos a poder observar sus interacciones en el tipo de gráficas de Pairplot. Y la que nos va a dar la leyenda, pues aquí la van a escribir donde dice Hew. Entonces, pues bueno, esperamos que les sea de mucha utilidad este video para poder visualizar sus datos. Y esto es apenas una probadita de lo que viene en Seaborn y Pandas. Suscríbanse al canal si les interesan estas cuestiones de manejo de datos. Ya que vamos a estar subiendo videos constantemente relacionados con Pandas y Seaborn. Bueno, pues les mandamos un saludo muy fuerte desde México. Mucho éxito en lo que emprendan y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!